Vas a ver 5 videos de terror que te harán dormir hoy con la luz prendida. Número 5 Se dice que los animales y los niños tienen un sentido extra para lo paranormal. Pues mira este video donde un hombre grabó a su mascota según él peleando con una entidad que no estaría entre los vivos. Mucha atención. Si te das cuenta, este gato nunca baja su mirada. Siempre está atento mirando hacia arriba. Como si esperara el ataque de algo que se pareciera en vida a ti o a mi. Y como siempre abro el debate, ¿qué crees tú que pasó en este video? Y como siempre existe la posibilidad, seguramente hayas escuchado gatos encima de tu casa o en los alrededores. Quien quita que posiblemente estos animales estaban peleando con entidades que no son de este mundo. Y más aún, si en un futuro llegas a escuchar a un gato en esta misma situación, quizás sea alguna entidad que está cerca de tu casa. Número 4 Un video donde el alma de una persona aún se pasea en su caballo. ¿Te diste cuenta cómo el toro, que también está ahí en la carretera, se da cuenta de la presencia de esta entidad? De este video se sabe que se trataría del alma de un ganadero muy popular en esta región. Y si tu negación lógica, como siempre te dijo que es un error de la cámara, te pregunto yo, porque al final simplemente esto ya no se ve. Una inquietud que me deja este video, y quiero saber sobre sus teorías, es que si existiera otro plano, esto quiere decir que los animales también tendrían un alma, o también serían fantasmas en ese otro plano. Es decir, no acabas de ver solamente el fantasma de un ganadero, sino también de su animal. Número 3 Si eres seguidor de mi canal, sabrás que ya he compartido varios videos de actividad poltergeist, pues déjame una vez más, te comparto un nuevo video. ¡Suscríbete al canal! Mi idea en este video no es sugestionarte sobre lo que posiblemente pasó en tu casa o que vaya a pasar. La inquietud aquí es, si estas entidades tienen la fuerza de romper, mover objetos, incluso hasta abrir una llave, eso quiere demostrar los sensibles y expuestos que estamos ante esto. Porque arrojar un cuchillo, creo que sería lo menos completado en este tipo de entidades. Número 2 Quizás aún en tu poder tengas ese álbum de fotos que guardabas de tu niñez. Pues mira lo que encontró una persona mientras miraba esos recuerdos. Por si no lo viste, te voy a dejar el texto que viene acompañado de este video de la persona que lo publicó en sus redes. Quizás tu madre aún te haga guardar estos álbumes como reliquias o tesoros familiares. ¿Serán estos las máquinas del tiempo para demostrarnos que lo paranormal siempre nos está acompañando desde la niñez? Te invito hoy, posiblemente en la noche y bajo la luz de una vela, que le des una revisada a este tipo de álbumes. Quizás, quizás te encuentres con algo. Número 1 Los niños y lo paranormal, nuevamente en mi canal. Una situación que seguro te dejará con más preguntas que respuestas. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás diciendo? Diga, papá. ¿Qué? Pajo. ¿Qué estás diciendo? Bye. Como te hice cuenta, este niño posiblemente se despide de algo, o de alguien que no está ahí. Bye. Un video más en mi canal, que demostraría que posiblemente en nuestra niñez tuvimos un amigo imaginario, o quizás algo, entidad mala o buena, que nos hacía recordar que no estábamos solos. Y que posiblemente aún no lo estemos, aún no lo estemos. Bye. Bye. Y si estos videos te gustaron, no olvides suscribirte, darle like, compartir, es totalmente gratis, y esto apoya mucho mi canal. Gracias, y espero que tengas feliz noche.